Bueno, hemos recibido a la señora Merta Vázquez, que actualmente se desempeña en el mundo universitario y en el foro como abogada defensora de temas que tienen que ver con casos feministas, de alguna manera. Y que, sin embargo, fuera congresista, presidenta del Parlamento y primera ministra durante cuatro meses bajo Pedro Castillo. Tomando la distancia que permite el paso del tiempo, ¿cómo juzga usted lo que sucedió con Pedro Castillo? Su gestión y su final. Bueno, yo lamentablemente tengo que decir que fue un gobierno sobre el cual hubo mucha expectativa y me incluyo, digamos, quienes votamos, porque yo voté por Pedro Castillo. Pensábamos que teníamos un gobierno que iba a plantear una forma, digamos, de gobernabilidad democrática diferente. La gente tenía mucha expectativa. Además que, digamos, frente a lo que teníamos los últimos años y todo este intento del fujimorismo por llegar al poder, pues, claro, nos generaron cierta expectativa. Yo fui parte del gobierno y, lo he dicho muchas veces, sentí mucha frustración ya siendo parte porque creo que el presidente Castillo renunció en algún momento a ser el gobierno que se esperaba y, por desgracia, las estructuras de corrupción nunca se modificaron y por eso es que el gobierno de Castillo cayó, digamos, además por esas tentaciones antidemocráticas y, además, está involucrado. Nadie lo puede negar que los varios funcionarios de alto nivel terminaron involucrados en temas de corrupción. ¿Usted sospechaba que todo eso estaba en curso cuando era primera ministra? De hecho, yo renuncio por eso. Recordarán que yo salgo cuando el presidente Castillo se niega a la reforma policial y a sacar a un alto mando que era el jefe de la policía entonces que estaba acusado de temas de corrupción. Entonces, yo en ese momento marco una distancia porque si no se quiere separar a personas que están evidentemente involucradas en esos hechos, pues es que no estamos marcando con esos temas de corrupción y puede ser que en ese entonces yo no tenía las evidencias claras ni tenía las certezas, pero obviamente sospechaba que algo extraño estaba sucediendo dentro del gobierno, por lo cual yo renuncio. ¿Cómo ven las cosas ahora? ¿Cómo juzgaría usted el gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que estoy muy preocupada por la situación y miren, yo algún momento lo he dicho y ahora lo reafirmo. Creo que aún sabiendo que el gobierno de Castillo resultó un gobierno frustrante, digamos, porque no cumplía las expectativas, porque cometió muchos errores, pero el gobierno de Boluarte además tiene de estar repitiendo muchos de estos precedentes del gobierno de Castillo. Creo que lo peor de todo es que es un gobierno... ¿Corrupción también? Y yo creo que sí. ¿Usted cree que hay una corrupción brindada en el gobierno? Yo creo que sí, hay muchos indicios. ¿Por ejemplo? Bueno, últimamente han estado saliendo varios informes periodísticos, ¿no? De cómo, por ejemplo, para empezar por ella, ¿no? El tema de los aportes de campaña, que es clarísimo. Bueno, antes de gobernar, ¿no? Claro, por una cosa similar a Castillo, pues por supuesto que se le tenía que cuestionar. Ahora nadie hace mucho escándalo por eso, pero a mí me parece muy grave lo que está saliendo, digamos, todas esas cosas negadas por ella, pero que son evidentes. Corrupción en los diferentes ministerios. Hemos visto cómo en los diferentes ministerios también están saliendo cosas en donde los propios ministros están, digamos, involucrados. No hay un debido control. Corrupción también es el tema de cómo se copan las instituciones del Estado, ¿no? Y miren, el gobierno de Boluarte, cómo ha copado esta mañana. Yo escuchaba con seria preocupación cómo, por ejemplo, los medios de comunicación del Estado, que son de todos los peruanos, son copados por gente muy cercana a ellos, cómo terminan destruyendo incluso la institucionalidad. Eso es parte de la corrupción. Entonces, este gobierno no solamente repite temas de ineficiencia, de corrupción, sino que está manchado con temas de violación de derechos humanos y tiene una seria deslegitimación. Yo ahora estoy andando mucho por provincias, en contacto mucho con comunidades. El tema de cómo se rechaza este gobierno, ese nivel de rechazo, a mí, en realidad... ¿Qué se le reprocha más? Sobre todo, la manera como ha gobernado, digamos, cómo rápidamente, viniendo de una línea de gobierno, ahora está gobernando con un sector, básicamente, que es el que perdió las elecciones, pero es un sector, además, muy cuestionable, ¿no? Un sector, digamos, altamente comprometido también con temas de corrupción que están cooptando el Estado. Eso es una cosa que se le reprocha mucho, pero lo otro también, y sobre todo en el sur del país, estas violaciones de derechos humanos y todas las masacres que hubo, sobre lo cual la señora no hace ni medio o media culpa. Para ella no existieron, ¿no? No, no, ha pedido disculpas, yo juro también, ¿no? Nada serio, ¿no? Una persona que sale a decir perdón y luego sigue repitiendo esos patrones de violatorios, de derechos y de autoritarismo, no es nada así. Hemos abordado dos temas cruciales, que son el tema de la corrupción y el tema del autoritarismo y los derechos humanos. El otro tema crucial es la economía, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba usted sobre la gestión económica que estaba llevando a cabo el gobierno de cual usted era primera ministra? Y luego nos hizo una palabra sobre lo que está pasando ahora. Yo sé que con el gobierno de Castillo se hizo mucho cuestionamiento y había toda una campaña diciendo que el país está yendo a la quiebra y que estamos cayendo, pero miren, si ustedes revisan los índices y además el haber tenido como ministro a una persona seria como Pedro Franque, realmente fue una garantía de que la economía estaba por lo menos manejándose de una manera que no generaba, digamos, ningún tipo de desbalance, sin ninguna irresponsabilidad como ahora parece ser que se está haciendo. Yo creo que ahora con el ánimo de que se cumplan las expectativas populistas de la presidenta, pues se hace una serie de gastos de recursos que a mí me preocupan mucho. Pero son por supuesto equilibrados, que no aumenta el déficit ni la deuda. Ya ahora último han salido los informes incluso, ¿no?, que decían de este último informe que salió de Forbes y todo esto de cómo la economía peruana, que estaba calificada como el milagro de Latinoamérica, ahora se empieza a caer. Pero ahí entramos a un tema delicado sin duda, que una de las razones que Forbes, ya que usted cita una revista, digamos que es la expresión del capitalismo, lo que sostiene es que no hay inversión minera y no hay inversión minera porque no hay confianza en general para las inversiones extranjeras en el Perú. Yo quisiera que me diga una palabra sobre eso porque usted tiene una larga trayectoria de militantismo por una minería respetuosa del medio ambiente y las comunidades y cuando fue primera ministra se le reprochó haberse excedido un poco en lo que declaró a las empresas mineras en Ayacucho, me parece, ¿no? En un caso, pero a ver, cuando yo entré a ser primera ministra, una de las cosas que siempre dijeron es que yo era una antiminera que quería que toda la minería se fuera, pero yo quisiera que revise... Que es completamente falso. Que es completamente falso. Usted quiere que una señora quedara. Porque es más, cuando yo entro de primera ministra, nosotros teníamos serios conflictos con comunidades en el sur andino. Recordarán ustedes que las bambas estaban tomadas y tenía casi 18 días de no funcionar la empresa. Y ahí la empresa, y ustedes pueden cotejar incluso varias entrevistas con los directivos de la propia empresa y de la sociedad de minería, cómo mi rol básicamente fue para lograr que se llegara a un acuerdo con las comunidades y se levantara ese paro. Porque finalmente, y como yo fui además honesta con las comunidades a las cuales yo siempre he defendido, mi rol para entonces no solamente era defender a la comunidad, también estaba en una responsabilidad de defender los compromisos del Estado. ¿Usted cree que grandes proyectos mineros como las bambas o como Keyabeco son proyectos que respetan las exigencias ambientales y sociales? Yo creo que tienen muchos cuestionamientos. Y se los he dicho a ellos honestamente que hay varias cosas que las comunidades tienen razón y que podrían ellos levantarlo. Las observaciones que tienen las comunidades, ellos podrían levantar. Se está haciendo porque en el momento están funcionando, hay un clima de paz. Yo creo que no hay tanta paz porque siempre, yo estoy siguiendo mucho, y siempre están fallando, digamos, ciertos cumplimientos de compromisos. Hay cosas que todavía no están en acuerdo. Yo no pierdo las esperanzas de que en algún momento tengamos empresas que demuestren que pueden llegar a cumplir sus compromisos no solamente. Yo creo que ahora tal cual, ¿sabe por qué en el Perú ninguna empresa está a un nivel de decir yo cumplo todos mis compromisos y no afecto y la gente se siente segura conmigo? Porque también tenemos normas ambientales, por ejemplo, que son bastante bajas de exigencia. Y que, bueno, claro, las empresas dicen yo cumplo y la comunidad nunca se va a sentir. Ahora, el tiempo corre, por eso quería preguntarle. Usted ha estado largo tiempo en grufides. Y ahí sí hay algunos que creen que debemos apostar por un modelo post-extractivista. ¿A usted le parece razonable creer que es posible que la economía peruana sea post-extractivista? A ver, yo creo que no solamente grufides. Hay un conjunto de instituciones en el país que están trabajando el tema que están en el debate que no es una postura, sino hay que entrar al debate del post-extractivismo porque realmente nosotros somos países que dependemos mucho de la extracción de minerales y que eso no puede ser... Desde la época de los incas y antes de los incas, ¿no? No, desde la época de los incas y todo eso ha sido, digamos, extracción de minerales, pero no extractivismo, que es otra cosa. Bueno, pero ha habido una intensa actividad en las minas, hay una orfebrería sofisticada. Pero no para el nivel que tenemos ahora, que tenemos en el país, que esto sí es extractivismo que se hace desde los años 90. Entonces sí hay que entrar a plantearnos una discusión, porque los recursos no son infinitos, o sea, se van a terminar. Bueno, pero tenemos para algunos miles de años, ¿no? Los recursos, digamos, también el depender del extractivismo, nuestra economía la pone muy endeble, porque si suben los precios en los mercados internacionales, entonces nuestra economía está bien. La próxima vez nos dirá qué cosa la pone fuerte, porque nos han dicho lo que la pone endeble hoy. En todo caso, muchas gracias, Mirta Vázquez, por su presencia acá. Una vez más, recuerdo que usted ha sido primera ministra durante menos de cuatro meses, bajo Pedro Castillo. Nos ha hecho un balance de lo que vivió ahí. Muchas gracias. Y también nos interesaba conocer su punto de vista sobre la inversión minera en el Perú, porque es un punto que se discutió mucho cuando usted era primera ministra. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches. Vamos a ver.